¡Oye! ¡Díaz Canel renunció! ¡Díaz Canel renunció al primer ministro del Partido Comunista de Cuba! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Se fue para la pinga el cingado! ¿Se imaginan cuando llegue ese momento? ¿Se imaginan ese momento cuando nos den la noticia de que Díaz Canel renunció? ¿Ustedes se imaginan? Porque eso en realidad es lo que nosotros queremos. O por lo menos yo quiero. Yo quiero que él renuncie, demuestre su incapacidad. No, demuestre. Su incapacidad ya está demostrada para gobernar un país. ¿Está? Ya eso. No me hablen del embargo, miren eso. Cuando él llegó al poder, eso se lo escuchó a Felipe los otros días, que es muy genial esa idea. Cuando él llegó al poder, él sabía las condiciones con que tenía que gobernar. Y si no lo sabía, normal, como le pasa a todos los políticos, llegan al cargo a inventar. Pero el problema es que el pueblo cubano ya no permite más invento. El pueblo cubano ya está cansado. Y yo ahora mismo estaba metido en un pequeño debate en un grupo que tengo llevando por ahí. Me estaban hablando que las condiciones en Cuba todavía no están. Yo le dije a esa persona que se está viendo evidente, ya está siendo más que evidente, su defensa a una dictadura. Porque yo puedo pensar que yo soy un soñador y que yo soy un exagerado. Pero usted decir que las condiciones en Cuba para un cambio no están todavía. En Cuba no se ha dado un cambio por la presión que todavía ejerce ese gobierno. Y el pueblo, poco a poco, está soltando los pines. Pero las condiciones están, dice, hace muchísimo rato están. Solamente no se ha hecho el cambiazo porque todavía ellos tienen un control férreo de la sociedad. Pero ahí vemos, ahí vemos lo que pasó el 11 de julio. ¿Qué pedía el pueblo? ¿Qué eran los gritos del pueblo? Libertad, cambio, váyanse ya. Esto se acabó. Ninguno de esas gente estaba pidiendo, oye, Estados Unidos, quítame el embargo. Donald Trump cingado, quítame las sanciones. No, esa gente no quiere nada de eso. Esa gente no le importa nada de eso. Esa gente no entiende nada de eso. El pueblo cubano entiende. Y solamente les digo, esos fueron los que salieron. Los que tuvieron los timbales de salir. Todos sabemos que la gran mayoría estaba loca por estar allí. Lo que no tenía el valor. Porque han sido 63 años de terror. A veces que muchos se asustan, se vuelven tolóco cuando yo digo que ha sido un gobierno totalitario, con todos los poderes habidos y por haber. Un gobierno represor, que no permite la mínima disidencia. Ayer yo tuve, yo estaba comentando con mi grupo de amigos ese que nosotros conversamos. Yo estaba diciendo que yo ayer tuve una directa espectacular. Ayer yo tuve una directa espectacular a las 4 de la tarde. Y hoy vamos a estar de nuevo a las 4 de la tarde. Espectacular. Porque mi hermano, mi hermano que estuvo allí participando, que él no entendía muchas cosas. Espero que él lo haya entendido. Espero que él lo haya entendido. Espero. Tú sabes. Era el vivo ejemplo. El vivo ejemplo. De que por qué la gente en Cuba, la gente en Cuba tiene que irse. Y el caso de ese hermano no tenía nada que ver con política. Era el caso, era el caso de un evento, una cosa que le pasó. Pero él se dio cuenta de que él no podía luchar contra esa gente. Porque no tenía la capacidad. No tenía la capacidad. Y no tenía nada que ver con política. Y eran dos tipos, tres tipos del gobierno. Y él se dio cuenta. Y él dijo, espérate, espérate, espérate. Yo no puedo luchar contra esta gente. Me van a acabar la vida a mí. Sin ningún tipo de motivo. Y como él mismo explicó ayer, que después se dieron cuenta de que habían cometido un error. Pero en ese momento, donde él le estaban yendo para arriba, él dijo, espérate, que por aquí que es más corto. Él dijo, por aquí que es más corto. Porque no podía luchar. Y eran dos, tres, cuatro personas. Imagínense, cuando usted tiene un gobierno completo con todas sus instituciones en contra suya. Imagínense eso. Es terrible la situación de Cuba. Es terrible. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando usted habla, porque aquí hay mucha gente, mucha gente, mucha gente envidiosa. Mucha gente que habla mucha mierda sin ningún tipo de experiencia vivida respecto a lo que es luchar en contra de una dictadura. Es que hay mucha gente que habla mucha mierda. ¿No? Y ese amigo, ese hermano, se tuvo que ir. Imagínense lo que tienen que vivir las personas que se oponen completamente a un gobierno. Yo le estaba poniendo mi ejemplo. Yo, lo que yo hice en Cuba fue graffiti. Un graffiti en contra del gobierno. Bueno, en Cuba a mí me sancionaron y me condenaron como un delito de propaganda enemiga. Yo me convertí en un tipo que estaba propagando noticias del enemigo. Cuando lo único que yo estaba escribiendo en una pared era que yo no estaba de acuerdo con el gobierno que había en Cuba. Y mi condena es propaganda enemiga. Yo me estaba convirtiendo instantáneamente en un enemigo de la nación. Cuando lo único que yo hice fue escribir en una pared. Por eso cada vez que yo los escucho a ustedes, que se hablan de los discípulos, quiere decir que yo también cometí ese mismo error. No con la gravedad de lo que están haciendo ahora mismo. No con la gravedad. Porque yo jamás y nunca le diré la mentira. Yo jamás y nunca. Yo no voy a hacer lo que hago. Por eso es que yo soy tan crítico de todos estos comemierdas. De los Otaola, de los Olicer, de toda esa gente. Que jamás y nunca disparó un chícharo. Y que muchos de los casos fueron parte de ellos. Parte de ese sistema. O sea, que yo nunca fui. Y nunca he sido. Y nunca seré. Por eso es que yo no me los trago a ninguno. Y a todos pata por culo lo que hacen. Aunque no dejo de decir que lo que están haciendo en algunos de los casos ahora está bien. Pero cuando tú te representas como un líder, como un tipo de lo que tú estás diciendo. Y tú no te das cuenta de lo que estás hablando. Y tú no te das cuenta porque tú no lo viviste. Ahí yo no entro en casa porque yo lo viví. Yo por escribir en paredes me convertí en un enemigo de la nación. Y me costó. Me costó mucho. Porque tenía para hacer muchísimos trabajos. Ayer mismo en esa directa lo estuve explicando. Yo trabajé en la termoeléctrica de reglas. Donde fueron los primeros lugares a principios de los 90. Donde se empezó a pagar en los chavitos. Y yo me votaron de ese centro de trabajo. Por no idóneo. Porque hicieron una ley totalitaria. Donde como ellos tenían como una termoeléctrica como un lugar importante. Y yo que había sido condenado por el delito de propaganda enemiga. No podía trabajar ahí porque ellos decían que yo iba a ser un terrorista. Y le iba a dar candela. Iba a hacer terrorismo en una termoeléctrica. Y perdí mi trabajo. Yo un joven de 20 años. Con deseos de seguir adelante. De prosperar. De tener una familia. De tener mi vida. Y era la única forma que tenía uno. Fulita. Cuando yo veo todos ustedes. Muchos de ustedes. Que se ponen a hablar de que si se fueron. Que si no se que. Que si la avisa. Que no se que más. Y yo digo coño. Oye tú no te diste cuenta porque tú pasaste por ahí. No me di cuenta también. Pero ahora quiero abrirle los ojos a usted. Usted que nunca ha pasado por una estación de policía. Ni por tirarle un gollejo a un chino. No juzgue a esas personas que tienen que irse. No los juzgue. En primer lugar. Ninguno de ellos es político. Cuando usted habla un político es quien tiene un cargo político. El problema es que en Cuba las leyes se han trastornado tanto. Que usted por decir abajo Díaz Canel. Díaz Canel Singao. Me cago en la madre Fidel. Ya usted se convierte en un político. Y no lo es. Usted es una persona que tiene algo que decir. Nada más. Y no le cae ese bien. Y usted no es un político. Ni tiene que ser condenado políticamente. Eso nada más pasa en las dictaduras. Por eso se llama presos políticos. ¿Por qué? Por un planteamiento. Político. Te conviertes en un político. Yo no soy político. Yo no tengo ningún cargo público. Ni cojo dinero de ningún lugar. Ni tengo nada que ver con eso. Y me juzgaron por político. Por eso se llaman presos de conciencia. Por eso se llaman presos políticos. Porque es por la política que los meten presos. Por tener una idea diferente a la que tiene el gobierno. Pero hay muchos ignorantes. Hay muchos ignorantes con grados de preuniversitario. Muchos ignorantes con grados universitarios. Muchos ignorantes con estudios. Que no tienen ni la más puta idea de lo que están hablando. Y me doy cuenta. Por eso es que yo me he querido quitar de toda esta meta. Pero veo que tengo que volverme a meter. Porque tengo que seguir siendo el maestro de todos mis hermanos. Los cubanos ignorantes que hay. Mucha gente ignorante. Que yo cometí el mismo error en unos casos. Ahora tengo que ser el maestro de ustedes. Como un día fui el maestro en la lucha en contra del embargo. Cosa que hoy no hablo de esa mierda. Porque la dictadura tiene todo, 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 todo. Para eliminarlo mañana mismo si quiere. Pero como no le interesa. Porque lo de ello es mantener el poder. Por eso yo no hablo del embargo. ¿Qué voy a decir? ¿El Estado se me quita el embargo? No sé. ¿La dictadura con él también lo puede quitar? ¿Lo puede eliminar mañana? No es. ¿Querés? El problema es que ellos quieren que se lo quite aquí. Para ellos seguir oprimiendo y pisando al pueblo cubano. Y yo por lo menos. Cometí el error de no tener el conocimiento. Y abogar por levantamiento del embargo. Ya hoy en día. El que quiera levantamiento del embargo. Mira que vaya a la Casa Blanca. O de un golpe de Estado. No sé. Que haga lo que quiera hacer yo. De ese tema no hablo más. Y se lo vengo diciendo. Si existe el embargo hoy en día. Es porque la dictadura cubana quiere que exista. Si existen apagones en Cuba. Es porque la dictadura cubana quiere que exista. Si no existe comidas en Cuba. Es porque la dictadura cubana de Villas Canel quiere que eso pase. Si en Cuba hay represión. Es porque la dictadura cubana quiere que eso pase. Olvídese del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos dice. Usted es enemigo mío. Usted no entra a mi casa. Ni toca nada de mi casa. Usted se alía a mí. Y usted va a tener de mí lo que usted quiera. Y usted quiere ser enemigo entonces. Y usted quiere apoyar al enemigo. Entonces no. No me meto más. No me meto más. No me meto más. No hablo más del embargo. Pero también me da una gracia. Porque todos saben lo que sucedió ayer. Ayer hubieron varias protestas en Cuba. O dos, tres, cuatro, cinco, veinte. En Cuba todos los días protestas. Lo único que hay. Algunas no es enterarme. Y otras no. Y hubo una. Y según tengo entendido. Estaban los doctores Cordoví diciendo. No. Que no vamos a entregar. Mira. Doctor Cordoví. A los doctores Cordoví. Todas esas personas que piensan. Que eso no lo van a entregar. Que eso no sé qué cosa. El imperialismo. Y toda esa soberbia. Mañana. Todos ustedes se van a desaparecer. En primer lugar. Ustedes hablan para un grupito muy pequeño. Un grupito muy pequeño. Que va a desaparecer. Desaparecer. Intantáneamente. Cuando venga el cambio que viene pronto. Ese grupito que ustedes. Que los apoyan a ustedes ahora mismo. Ese grupito desaparece. Se desaparece. Se meten debajo de una cueva. Y desaparece. Y más nunca. Probablemente. Escuchemos de muchos de ellos. Desaparece. Algunos. Cambiarán. Y está bien que cambien. No hay problema ninguno. No tengo ninguno. Apoyarán. Y se sumarán a la fiesta. Y dirán. Y muchos de ellos dirán. Oye. Lo tenía que hacer. Yo tenía mi mamá. Yo tenía mi papá. Yo tenía mi sobrino. Yo tenía una casita. Yo tenía mi negocio. Yo qué iba a hacer. A hacerle. Coño. Entiéndeme. Y yo te voy a decir. No hay problema. Otros. Que no van a tener el valor de hacer eso. Y desaparecerán. Esos discursos tuyos. Esos discursos de ustedes. De que esto es la unidad. Y nosotros mollamos. Y la revolución. Esa gente van a desaparecer. Como desaparecieron. Todos los que apoyaban a Batista. En su momento. Todos los que apoyaron a Batista. Hasta 1959. Desaparecieron. Se fueron. Se callaron. Lo mismo va a pasar. ¿Tú crees que esa gente van a ir a Cuba. Y van a marcharse aquí. Y van a dar machete. Y van a tirar tiros. Aquí como único hubiéramos tirado tiros. Era una invasión norteamericana. Y no. Probablemente. Al lado del pueblo cubano. Así sí. Pero fuera de ahí. Yo espero que nunca haya que tirar tiros. Yo espero que nunca haya que tirar tiros. Pero. Esa gente que estuve gritando. Puente de amor. Calorazo. Patria muerte venceré. Pues esa gente. Desaparece. Desaparece. Y la mitad. Se vuelven patria. Y algunos. Te van a decir. Mira si yo te lo tenía tatuado. Pero. ¿Qué voy a hacer? ¿Te crees que no? Si usted piensa que yo estoy diciendo mierda. Usted está más loco que yo. Y más loco que yo. Hay que mandarlo así. Nada. Los espero a las 4 de la tarde. Estamos teniendo unas directas espectacular. A las 4 nos vemos. Allí estaré. Suscríbase. Y activa la campanita. Gracias a toda esa gente que se está suscribiendo. ¿Verdad? Esto está de pinga. Esto está en pinga. Nos vemos las 4. No se lo pierda. Que yo estoy por la bomba. Nos vemos. No se lo pierda.